Mira, a ver, dale otra vez Pare El soporte de tren delantero Se quebró Vamos a poner la lamparita para que se pueda ver bien Y aquí arriba Podemos fijarnos Retén de cigüeñal Papá, afuera Quiero documentarles esta fallita De que Como que se reinicia el Android CarPlay No me pasa con el radio, me pasa nada Es cuando lo tengo conectado El peor auto chino En este video vamos a presentarte Cuál es el peor auto chino de este 2024 Al menos de los más populares Qué fallas tiene, características y todo A detalle te lo presentamos en este video Amigos, no que es por los autos Cómo están y gracias por estar como siempre En este video más donde Bueno, estamos en una película más de terror Amigo Puede ser, no sé Pesadilla en la calle En Comelkia Sonnet O, no sé En Despertar del Onyx Y su banda de húmeda Algo así En este tenemos una nueva Película de pesadilla Y como siempre Estoy aquí con mi amigo Rolando Reynoso ¿Qué tal amigo? Amigos y bienvenidos a un programa más Esto es como la masacre en Texas De los carros chill Algo así Tal cual Dice que los odia Pero hay una relación ahí de odio De odio, pasión Amigos Amigos Bienvenidos aquí Desde este lindo lugar Chau Pimundo Un lugar muy simpático Para visitar Cómpranos ya Cómpranos ya No se olviden amigos De que las cámaras de Drive Partner Van a tener tu auto siempre seguro Buen respaldo técnico La mejor calidad precio Y además tienen garantía Que es lo más importante Así que no se olviden Que los muchachos de Drive Partner Siempre van a tener Lo mejor de lo mejor Para tener tu auto siempre seguro ¿Usted es ecuatoriano Y quieren prender En su taller automotriz? Pues Ignis es la respuesta Y es que ellos tienen De todo para todo Dentro del tema automotriz Tienen repuestos Scanners Capacitación La mejor calidad y precio Y además son importadores directos Así que a sacos Estás buscando algo Ignis lo tiene Hoy les vamos a presentar Uno de los vehículos Que más problemas y fallas Está teniendo En el mercado ecuatoriano Y no solamente en Ecuador Sino también en Perú En Perú En América Sí En América Así que te vamos a platicar Acerca del Cheritigo 2 Y el 2 Pro Sí Porque también Hay que decir algo Pues en lo de Cheritigo Lo único que hicieron Es maquizar Me meten en maquizar ¿Qué confiaron de iPhone? Sí El 12 Pro Max Pues bien Hicieron el Cheritigo 2 Pro Hicieron sus cositas Siempre le ponen el Pro ¿No? A los carros chip Como los celulares ¿No? Sí O sea Es el Note Pro El Xiaomi Pero bueno Le ponen el Pro Y fue un cable estético Pero bueno Vamos a analizar el video Creo al principio Y más que nada Vamos a ver Qué nos presenta este carro Porque el Cheritigo 2 Pro Hay que ver Qué nos presenta Qué características trae Hay una versión base Que empezó al principio Hace unos 2,000 años atrás Y ahora hay una versión Pro Que llegó hace poco Y de hecho en México También sale una nueva versión Del Cheritigo 2 Pro Que tiene un cambio También solamente de faros Que podríamos decir Que es una renovación De media vid ¿No es cierto? Hasta que llegue su nueva versión Pero qué características trae Creo que es también importante ¿Qué te parece amigos? Si vamos a la parte técnica Para explicarle al público Qué tipo de motorización Tiene este vehículo Este Cheritigo 2 Pro Y el 2 tradicional Tiene un motor 1.5 105 caballeros de potencia 135 Nm de torque 16 válvulas Su relación de compresión Como ya estuvimos platicando En el anterior programa Acerca de esto De la relación de compresión Este sí Es un 11.4 a 1 Exitablemente Por ahí ya les mando un adelanto Debe utilizar gasolina super Señores 5 velocidades Más reversa Banda de distribución Dirección hidráulica Oh Ya Siglo 21 Dirección hidráulica Y banda de distribución Para las dos versiones Que rico Que rico Las asistencias Las asistencias Como siempre amigo ABS EBD Control de estabilidad Asistente dependiente Dos airbags Para la versión tradicional El 2 tradicional El Pro Sí ya mejoró un poquito Tiene 4 bolsas de aire Pero ahí también Viene la parte negativa Solamente para la versión Luxury Porque para la Comfort No Solamente dos Exactamente Del resto Pues señores Como les acabo de mencionar Este motorcito Sí tiene que utilizar Gasolina super Pero compa Tú tienes ahí La pepa Tú tienes ahí Lo que el pueblo Necesita Saber cuáles son las fases Porque para decir Que todo está bonito Tenemos más canales aquí Que te van a decir Que el carro Es tradicionalmente hermoso Sí eso sí Obviamente aquí estamos Para decirte un poco más Este Diríamos que ser más sinceros En presentarte algún Análisis a detalle Porque no solamente Vamos a presentar las fases De hecho Más de un amigo ¿Qué te parece? Si presentamos primero Los videos De las pruebas que tenemos Porque a veces nos dicen No es que ustedes Los odian Es chido No Si nosotros hacemos Una investigación completa Para saber Qué cosas han presentado Los carros Qué problemas Y si son tan comunes En un problema Como hemos visto En el Onix En el Sonet En la Staria Pues ya sabemos Que es un problema De fábrica Directamente a la marca Que el modelo O el auto está mal Así que amigo ¿Qué te parece? Si vamos a ver primero Los videos Y luego les voy a contar Y hacemos un análisis De todas las fallas A ver cuál es la raíz De ese problema Vamos a ver los días El soporte De tren delantero Se quebró Vamos a poner la lamparita Para que se pueda ver bien Y aquí arriba Podemos fijarnos Retén de cigüeñal Papá Afuera Problemas más comunes En este vehículo Recalentamientos excesivos Y falla todo el sistema Electrónico Generalmente tiene problemas En su sistema de refrigeración Si no falla El radiador principal Tenemos problemas Con este Que es el radiador De calefacción Quiero documentarles Esta fallita De que Como que se reinicia El Android CarPlay No me pasa con el radio Me pasa nada Es cuando lo tengo conectado Amigo Ahí podemos ver Claramente Es una tristeza ¿No? Porque hay mucha gente Que está realmente Sufriéndola con este auto Y hay mucha gente Que tendrá un Tigo 2 Pro Que aquí se dio Como pan caliente En el 2022 Uno de los más vendidos Y luego 2023 Menos 2024 Mucho menos Porque la gente Ya no quiere Meterse en este problema A pesar de que digan Que es su garantía De por vida Y toda la cosa Que dentro de este modelo No está dentro de este Pero eso justamente Te iba a decir Este modelito No está en el tema De la garantía De por vida Es la rotura Es la rotura Del radiador Y pasa de hecho O el daño Completo Del radiador Eso sucede A menos de los 30 mil kilómetros Y hay que decir Que es difícil De poder retirar 30 mil kilómetros Imagínate lo que es Cambiar un radiador A los 30 mil kilómetros Si yo que tengo En mi carro Con más de 10 años Imagínate Exacto No molesta Pero 30 mil kilómetros Es como decirte Un año y medio De uso También tenemos Por ejemplo Sobre todo problemas De que hemos visto También en la YAC T8 Por ejemplo Que lo vimos Y fue un gran problema Porque nos damos cuenta Que muchos de los autos chinos No pasan por un riguroso Este Proceso de calidad Proceso de calidad Estándoles de calidad Y eso se ve A que las piezas Están mal aquebladas Mal ajustadas Se desueltan ¿No es cierto? Otro de los temas Que se quejan mucho Son los sonidos En el T2 Pro Mi auto suena Suena feo Y es porque ya se desacopló El tema del eje delantero Como pareciendo a lo que pasó Que desgraciadamente Eso hay que decirlo Puede causar un accidente grave Es que sea algo sencillo Y también tenemos El problema del embrague El embrague Como sabemos En los autos chinos Menos de 20 mil kilómetros Por ahí Betis Y boom Se te fue Ya bueno Está ching Hay que decir Que es un riesgo de seguridad Y obviamente Los problemas Que dan con la banda De distribución Obviamente La banda de distribución Como hemos visto Es una parte Del sistema como tal Que tiende a dañarse Si el resto de partes Funcionan mal Y hemos visto En muchos videos Y personas que van Han tenido este problema Que por ejemplo Se tiende a dañar Sobre todo Porque alguna pieza Está mal ajustada ¿No es cierto? Porque hubo alguna parte Que no está funcionando Adecuadamente También Porque el dueño No le pone Como hemos visto El carburante Que tiene que poner El aceite Que tiene que poner Y además Han claro Otro de los problemas También que es muy común En este auto Que es la fuga De aceite La fuga de aceite En este auto Te va a acompañar Toda su vida Es como si estuviera Desangrándose El pobre auto Así que Es uno de los grandes problemas Que también va muy acoplado Con los problemas De la banda Es decir Llega a los 50 mil kilómetros Y te va a decir Viejo Estoy cansado Así es Estoy cansado Jefe Contigo Sin ti Este auto Se va Se va a marchar Ahí el tema De la fuga de aceite Y sobre todo También Hemos visto Que Realmente No presentamos De ese video Porque últimamente Hubo rondando Un señor De aquí De la CR4 Que tuvo un problema Con la transmisión Y uno de los problemas Que presentaba La versión pasada Era el tema De la reversa La reversa no entraba Y en pocos kilómetros Ya no entraba Poco kilómetro Que los autos Este señor Tuvo un problema más grave Tenía que cambiarle La transmisión Por completo Le hicieron esperar Más de 6, 9 meses Y que ya le traían El auto nuevito 20 mil kilómetros Imagínate Que te compres Un auto nuevito Y que ya no vale La transmisión Y te digan Y la tienes que tener Estacionado Porque el carro Ahí Y lo peor de todo Es que creo que El señor Le ha dicho Vea sabe que En 9 meses Le llega su carro Su transmisión Llévenle nomás A la casa Llévenle nomás Entonces señor Le tiene parqueado Ahí Esperando que le den La transmisión Creo que ya le solucionaron Porque el video Se realizó Por completo Y el video Ya fue retirado Y nosotros también No hemos tomado Ese tipo de videos Donde salen personas Hablando y todo Pero después Donde hay Para decir Que tenemos Exacto Ese es el problema Más grande Que tenemos nosotros A ver señores Yo les voy a dejar Una cosa bien clara No es por ser mal dato Sí O sea Sí Es verdad Hay muchas denuncias Demandas Señores Vean por Dios Ayúdenme Mi carro Hace poco Me escribió Un señor Me dijo que En una marca Japonesa Se había comprado Mazda CX-5 Y tenía dos colores Entonces que nosotros Apelemos Pero sí O sea No es por ser mal dato Lo único que sí Tienen que hacer Es que Traten de solucionar El tema directamente Con la concesionaria En este caso Automáticamente Fíjense El carro Al firmar Al firmar Al firmar El carro está recibido Yo me lo voy a llevar Cosas así por eso No debería ser así No debería O sea Es que Es que no existen Los procesos de calidad De vidas Ese es el problema A mí me pasó Por ejemplo Igual en Volkswagen Cuando hace tiempo Tuve un Volkswagen Me dieron sin el gas Para el aire acondicionado Y ya ves Yo ya firmé Me di cuenta después Le digo Pero mire El gas No sale No le enfría Ah no Dices que Eso es al principio Dice Luego ya va a ver Que ya le enfría Así me dijo Fue después de que irse No es que Y ellos ya no te hacen Usted ya firmó Antes que usted La de ver Dañado Algo la de ver Puesto adentro Así me culpaban a mí ¿Qué me tocó a mí? Irme a que me pongan el gas A mí pagar ¿Y por qué? Porque uno no cumplió Digamos Uno Tiene que ser mucho más Precabido en decir A ver ¿Sabe qué? Me entrega esto A ver Préndale No funciona Entonces póngale que no vale Exacto Eso Desgraciadamente Yo sé que la gente Que nos va a decir No Pero ¿Cómo puede ser posible Si yo estoy comprando nuevo Y me digan que yo tengo que ser Más responsable en firmar? Yo estoy De parte del consumidor Nosotros también estamos hablando Aquí como consumidores Que hemos sufrido varias cosas Y estamos hablando casi que Como entre panas Con la gente que nos ve Pero realmente Desgraciadamente Este Al menos de toda Latinoamérica Hay que ser un poquito más Cuidadoso El Iber Que te ofrece A mí me da mucha pena Del señor que me escribió Desde Manta A mí me pasó lo mismo Con Chevrolet Cuando saqué el Chevrolet De la concesionaria Alcanzo a ver Pero en buena hora Me di cuenta A los dos días Así Yo fui Y les dejé el carro Ahí a la concesionaria Les dije Señores Esa puerta Tiene dos colores Ustedes me tienen que dar La solución ahí Porque si dejan pasar el tiempo Pero lamentablemente La concesionaria Se va a lavar las manos Y va a decir Que fue culpa de ustedes Y que ustedes mandaron A la concesionaria El problema De no proteger Como le hicieron también A un amigo mío Que tenía Un Jettel Y el Jettel también Venía raspado abajo Ya no sé si es que En la traída del auto En la persona Le dice Oh que será Entonces el mal Mi pipana Lleva y dice ¿Sabes qué? Vea el carro Está raspado abajo O sea como si se hubiera Un veredazo fuerte En la parte de abajo Sí Entonces Que no usted Lo debe haber hecho Pero usted Lo debe haber hecho Y entonces Igual me paga Pero como si dos días Usted cree que yo Le voy a hacer eso Y es el tema Ya es Va de una Al otro lado O sea ya es Es difícil A él no le dijeron No le hicieron Valido nada Es que ahí es Exacto Ahí es el tema De quién le echa culpa La culpa a quién Porque eso digo Para hablar algo Hay que tener pruebas Sí Y pues fotos Hasta yo digo Por ahí Digo Tómenle fotos al carro Como les llegaron Por todo lado Para evitar problemas Muy triste Pero bueno Básicamente esos son los problemas Además el último problema Que hemos visto Lo hemos visto en Perú Que es el desacople Del rete del cigüeñán También Y con esto confirmamos un poco O sea haciendo un análisis De lo que le sucede a este carro Vemos que Sobre todo Los estándares de calidad Los estándares de calidad Son muy bajos Porque también hay que ver una cosa En el Tigo 2 Pro en cambio Hay mucho más Denuncias sobre el tema Del daño Del sistema de infrotecimiento De los parlantes La pantalla se apaga No prende El tablero de subjetos Digitando No marca nada O sea Lo mismo es que tiene guía Pero Peor diga En este tipo de marca De hecho hay una persona Graciosa en TikTok Que se llama El del Tigo 2 Que todos los días Dicen Ya se vean Ya se me dañó esto Ahora no prende Y es gracioso Bueno Para nosotros nos parece Un poco gracioso Porque lo trata Con un tema Vio chistoso Pero es desafortunado O sea No Tienes claro Cuando tienes un carro Que supuestamente es nuevo Y empiezas a encontrar En las fases Es horrible Ah Si yo Casos Yo creo que deberíamos hacer Un programa enterito De las fases Que he encontrado En los carros nuevos Que a mí me han pasado Y a mí Claro Que a uno Le suceden Y después termina Dices miércoles ¿Para qué compré Este carro Malditación? Y a veces Suele pasar Suele pasar Suele pasar A veces mejor Comprarse Mucho mejor Comprarse un usado Amigo Vamos al tema De conclusiones Entonces Sí Realmente a ver Haciendo un análisis Como les digo De este tipo De problemas Yo creería Sobre todo Que aquí Los estándares De calidad Están fallando Porque sobre todo El auto Se ve Que sobre todo Tanto piezas Como fabricación No están a un nivel De que uno podría decir Puedo yo confiar En la producción De este auto ¿No es cierto? Porque tanto Las fugas de aceite El problema Con los empaques ¿No es cierto? Por ejemplo El daño del radiador O el daño De soportes Del tren delantero Desacoples De que se resuelvan Las partes Esto es algo común De los carros chinos Lo hemos visto En la Jack T8 Lo vimos también Un poco En la Chang'an Unity En el tema también Que pasa del tema eléctrico Y Pues volvemos A lo mismo De los chinos O sea Lastimosamente Los autos chinos ¿Y por qué le ponemos A este como uno de los autos Quizás uno de los peores Autos chinos En su nombre De los más populares Porque es uno De los más vendidos O sea Un Chang'an Unity O una Jack T8 No tiene la dimensión De compra Que este carro tiene El Tiggo 2 Pro A nivel Latinoamérica Se vendió Casi como Pero dijo Chang'an Chang'an ni siquiera Está en el top 10 De las marcas más vendidas Sí de eso siempre O sea Que Perú y Chile O sea Cherry lo que ha hecho Es bajar en los precios Traer menos equipamiento A diferencia A diferencia de lo que venden En China Amigo Te voy a decir Mi conclusión rapidito Verás Aquí Dos factores Elementales Que se juegan En la vida Prácticamente Con el Cherry Tio 2 Y el 2 Pro Que prácticamente Todo esto Engloba En una sola palabra Es un facelift Sí Que es un facelift Prácticamente Rediseñan La parte exterior Pero conservan Todo su material Interno Me refiero A motorización Asistencia Es todo Esa misma cosa Más bien es complicado Porque al agregar Ahora una pantalla De contenimiento Que está bien Pero le agrega Una pantalla De contenimiento Sistema de sonido Tableto de instrumentos Digital Ahora Se te fue Tableto de instrumentos Digital en negro Te joder Se te fue Pero el punto También cabe aquí En que si es que Están compartiendo El mismo motor Y no le están diciendo Al consumidor Que este vehículo Tiene una relación De comprensión Alta Pues automáticamente También vas a tener Problemas en el motor ¿Ya? Cosa que no es Solo de los chidos ¿No? También Chevrolet Kia Hyundai Y todo O sea Ahí si Es papelito Para todos Y que Si van a hacer eso Hay mucha gente Que me dice Pero como van a pedir Que les digan Que les den un papel Para que puedan usar No pídanles Eso es obligación Si el vehículo Les dice yo Que hay que poner esto O que les van a dar Hay gente que se queja También Que dice A mi me dijo Que me va a dar Este Una No sé Una carta Una Gran carta de amor ¿Cómo es la que sea? Escribe Escribe mi amor Por favor Pasa la gente Les dan los mantenimientos Gratis Llegan Y dicen No El precio es este ¿Cómo? Pero si el vendedor Me dijo que yo tenía A ver ¿Tiene firmados? ¿Ya he firmado? No tiene Y el vendedor ¿Qué lo hace? Oye No vi No hace una bajada No vi Oye Es que tú Me haces de acuerdo Ciertas cosas Y me haces poder triste Loco Es que a mi ya me ha pasado No Es que a mi ya También me ha pasado A mi A mi Más una vez Está algo tan grave En un mantenimiento En una casa comercial Se me Me Se me Me Desapareció Mi tapacubos No Que yo no llegué Que yo llegué Sin el tapacubos Me dijeron No siquiera El tapacubos A mi me hicieron Gastar 300 dólares Para extender una garantía Y después me dijeron Garantía Nosotros garantía ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está Falcando la garantía? Pero si ustedes me dijeran Pero muéstrame En papel ¿Dónde está? No ¿Dónde está? Lo único que yo sí quiero Recalcar aquí Es que si ustedes ven Algo súper chévere Que dice Ofertón O la oferta Ven Atrás Ven Cómprate en este momento Este vehículo Fantabuloso Y sensacional Señores Alerta roja Alerta roja señores Porque esos vehículos O son de depresiones pasadas O pueden tener Prefazas O pueden tener problemas O ya no Ya no salen en el stock O se quedan con el stock Del año Son muchos factores No estoy diciendo Que pase esto Y el consejo de esta Y yo primero digo Que con eso El consejo también sería Es Si van a comprarse Un carro chino La bomba de tiempo Es comprarse chino Y con banda de Estudios Sí Ese sí Por eso es que este auto Está dando muchos problemas Primero ¿No es cierto? Aparte todo lo que tiene El problema de refrigeración De todo Pero Oyanle Cuando ustedes vean Un carro chino Y vean que tiene Banda de exclusión Yo no recomendaría Comprar nunca Un carro chino Con banda de exclusión Y peor usado todavía No Ese va a ser un problema Terrible Así que Sobre todo Si usted está Si usted está usando Productivo Oye Antiguo Dos usado No Eso sí es Terrible Y ya has visto Ya has visto En los patios de autos Que salen en TikTok Llévate Llévate En el Y-Tour Con placas Con placas Con placas Esmeraldas Con placas Esmeraldas Con placas Manaví Te cuesta 12 mil dólares 14 mil dólares Chuta Y aún pongo a pensar Digo ¿Qué tendría ese pinche Carlos Diosito santo? ¿Qué miedo? Es que también le compran A precio muy bajo Al galbón Le dicen A ver Pero es que ese es chino Ese es así Es asado Es asado Entonces ese no se ven Es a la mitad de precio Sí Sí Amigo Llegamos hasta el final del programa Gracias a nuestros auspiciantes No se olviden De quedar cerca De Chaupimundo De venir acá Chaupimundo Tiene un lindo lugar Y está acá cerca De la mitad del mundo También Pues cómpralos ya Como saben amigos Los amigos de Night Palmer Tiene su auto siempre seguro Y así que ya saben El respaldo técnico Y los mejores Calidad-precio Del país Para tener su auto siempre seguro Eh Usted es ecuatoriano Usted es ecuatoriano Y quieren perder su tallera automotriz Ya saben que los amigos de Ignis Tienen toda la solución De todo para todo Dentro del sistema O dentro del tema automotriz Importadores directos Tienen la mejor realidad Calidad-precio Y obviamente yo creo Que si ustedes están buscando algo Yo creo que los amigos de Ignis Lo tienen Llegamos al final del programa Copa Nos vemos Para la próxima Sí Nos vemos amigo Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.